No más y caballeros sean ustedes bienvenidos a este jueves, jueves de cocina y les doy otro poquito y es jueves, el jueves de parranda, el jueves de disco, el jueves de salir estamos para la nueva persona que está ahí en el audio, es que la persona que está ahí en el audio no sabe que son los días de antro. Pero está Excelsa, ahorita le dice Excelsa. Ah Excelsa, de verdad es bien. Ah Excelsa, Excelsa, digo Excelsou. Por favor tenemos que hacer para presentar a la chef del día de hoy, el jueves de antro. Sí, sí. Ya, 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 ya basta, ya basta, está la chef Moisa Carías con nosotros. Bien, viene con todo este evento, ¿eh? ¿Qué tal? Qué barbaridad, con todo el power, señores. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están México? Bien. ¿Cómo están, jueves? ¿Cómo estamos, Torre? ¿Cómo están Diego? ¿Paso Texas? ¿Paso Texas? Bien. Bueno, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Qué? ¿Qué pasa? Todo bien. Pichet, no hay sacarías, todo bien. Ya los extrañaba, oigan. Nosotros no. Ah, sí. Yo sí. Yo sí. Este grosero. No, yo sí, más que él. Porque es que les nunca me tomó. Sí, sí. Seguridad, sáquenlo del antro. Yo sí la felicité en su cumpleaños. De la raya para allá. En su cumpleaños que hizo como cinco fiestas que no nos invitó. Ah, no me digas. Sí la felicité. Ah, sí está pendiente. Miren, miren. Sí, como el bando se invitó, ¿eh? Es una pierna. Ah, es que no me abrió. Bueno, el chef May Sacarías está ya lista en esta sección que se llama... Precaución, hombres cocinando. Hola, chef May Sacarías, fiesta, 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 fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Hola. 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 Esa parece como de mi intento, ¿no? De Atari. De Atari. Parece como de Atari. Cuidado. Música de antro. Mira, para la otra, para el de audio, búscate música de antro de... ¿Qué país quieres? Rápido. De... Barcelona. Barcelona. Ese no es país, pero bueno. Bueno, no. O sea, bueno. Pero de esa región quedo. O sea, ya mero. Pero bueno, de por ahí quiero. De antro de Europa. De Europa. Español de Sitges. Ah, este oía. ¿Qué se fumó antes? No, no conoces esa playa en España, la de Sitges. No he ido. Sí, 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 sí. Anda, mira. Ah, onda acá en el mar, acá. Ve, dije, ¿qué pasa? ¿Ves lo que se hace con el Rubén? Anda, ve. No sé. Bueno, chicos, ¿qué vamos a cocinar hoy? Hola, chef, maíz. Buenos días. Pues bueno, yo les traje algo diferente, como es una tinga de zanahoria. ¿Tampagador? Ah, chaval, cariño. ¿Tingas de zanahoria? Claro. Es para que le paremos a la tragadera, mano. Es que yo conocí la tinga de res. Sí, de pollo. La tinga de pollo. La tinga de mam... Tinga. La tinga. La tinga. La tinga. La tinga. Tingan tú. Bueno. ¿De qué? Tinga querido. Tinga querido. También, también te conocía yo esa tinga. Quise traerles algo diferente porque obviamente en diciembre nos comimos todo lo que nos pusieron. Y me incluyo, que estuve, come, come, come. Entonces dije, bueno, algo para desintoxicar y algo que sea distinto, que rinda, que esté rico y que también lo podemos hacer como colación. Dije, bueno, ¿por qué no hacemos una tinga de zanahoria? Vamos a ver cuáles son los ingredientes de esta tinga de zanahoria. ¿Qué necesitamos, mi estimado Aldo? Señores, necesitamos dos cucharaditas de aceite. Media cucharadita... Bueno, media taza de cebolla picada finamente. Tres razas de zanahoria. O sea, como una... Es por raza. Es por raza. Una china, una lima y una chihuahueña y una... Ah, ok. Es por raza de zanahoria. Bueno... Una taza y media de puré de tomate. Así es. Un cuarto o tres tercios de agua, pero depende como si lo vayamos viendo en la licuadora, le vamos echando agua. Ok. Chiles chipotles en lata. Frijoles refritos. Lechuga. Queso. Y crema. Esto es sencillo y sencillo para la tinga. Está bien fácil. Hagamos de cuenta que vamos a hacer la tinga tradicional que hacemos en casa, pero en vez de ponerle pollo, res, quedito, todo lo que le pongan, el ingrediente principal es la zanahoria. Y qué rico. Eso no se lo sabían. Y aparte también se pueden hacer su tostadita súper rica con frijolitos, quesito, lechuga. Ahorita que los vi, les dije, ¿qué onda? Que van con la dieta que ya vi Aldo acá, tomándose su jugo verde. Y vi aquí a mi archi ya desintoxicado y tú les dije, papá, ¿qué andan haciendo? Y pues ahorita les va a caer de perlas como anillo al dedo esta receta. Como anillo al dedo. Exactamente. Oye, y ¿sabes qué? Yo había probado la tinga de Jamaica. Buenísima. De hecho, quiero traerles unos tacos de Jamaica. Un rico. Esa Jamaica que luego hacen en agua y luego dicen, no, tira la Jamaica, ¿no? Esa Jamaica, híjole, en el sartencito con ajo, cebolla y se hacen unos tacos con un buen guacamole y una salsa, uff. Tinga de Jamaica. Bueno, vamos a empezar un poquitito a ver cómo está este rollo de... Pues vamos a empezar a ponerle aceitito al... Pero mira, lo que ya estamos viendo aquí, ahorita, porque nuestra grúa, por favor, que nos... Cuidado, cuidado, ahí está la grúa. Ya tenemos todo aquí, mira, ya está partida la zanahoria. Está en julianas, ¿verdad? Ustedes la pueden rayar o en juliana, pero yo traté de que fuera así. Para que pareciera tinga, tinga. Para que pareciera tinga. Para que realmente tenga la textura. Y ya le di una pasadita, porque obviamente la zanahoria se tarda en cocer. Mira, si tú te fijas, ahorita ya está un poquito más aguadita, ¿sale? Ok. Entonces, ahorita la televisión no nos da tanto tiempo de que se pueda precocer todo esto, ¿no? Ok. Entonces, pues tú puedes echarle cebollita. Aquí te puse un poquito de ajo. Ajo. Para darle sazón a esto. En lo que yo hago... Yo hago con aldito el caldillo de jitomate en la licuadora. Yo lo le voy a poner. No es difícil. Yo lo pongo de los dos. Tanto caldillo de jitomate de tetrapaxias que usan, o lo pueden hacer caldillo de jitomate natural. Yo le pongo de los dos. Yo aquí traigo unos jitomates y traigo caldillo de tomate y un poquito de agua. Ok. Entonces, es que es bueno que sepamos antes, ¿no? Claro, que es lo que podemos hacer. Ya hicimos los frijoles refritos. Ya hicimos los frijolitos refritos que los pueden hacer. Entonces, tratamos de que así sea para que usted ya lo tenga en casa para que lo pueda hacer así con nosotros. Bien. Vamos a un corte comercial y regresamos. Precaución, hombres cocina. Ahora no se te ve vaya a caer. Ahora sí, se puso las piedras. ¡Basta! ¡Basta! ¿Acabó? Ya, caray. Ya pide. Vamos a cocinar. ¡No, no, no! No tanto. ¡No manches! Sí, ahora sí, vamos a cocinar ya. La chef está ahora sí que poniendo la cebolla con el aceitito de oliva. Con un poquito de ajo. Un poquito de ajo. ¿La estás? ¿Cómo se dice eso? Acitronando. Acitronando. ¡Lupas, saldo, saldo, saldo! ¡Sabaré! 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 ¡Ya, ya, ya! Ok. Ok. Huele rico, ¿no? ¡Riquísimo! ¿No? Sí, sí, huele rico. Ojalá que algún día ya hagan la televisión con aroma, ¿no? ¡Uy! ¡Anda, ya! Eso sería una tecnología bien, bien... Bien cañona. Así como... Es perruna, ¿no? ¿No? Como los lentes virtuales, ¿no? No, eso está claro. Pero es que, ¿sabes qué? Tendría que ser como una mezcla distinta. O sea, lo grabas y en la televisión ya pones la tecnología de los olores. Entonces, si tú estás viendo que hay cebolla, pues pones el olor de cebolla. ¿Qué ya sabes? Sí, sí, sí. Sí, ya te lo... Ajá, ajá. Oye, y entonces cuando los instructores estén dando acá la rutina del ejercicio... Me pones olor a sobaco. Olor a sobaco. ¡Sí! No, güey, ¿por qué le puedes vender los desodorantes? ¡Ah! ¡Capapato! ¡Capapato! ¡Mira cómo guardan mi desodorante! Y ya... Tienes razón. Comercial, así como aquí. Totalmente, al 55, 25, 95, 96, 803. Ahí está. ¡Anúnciense con nosotros! Este es el momento, mire todo lo que puede vender. ¡Ay, nao! ¡Eso de arte! ¡Ay, nao! ¡Sartenes! ¡Licuadoras! ¡Sonahoria, topas, sonahoreras! ¡Todos se ven aquí! ¡Anúnciense aquí con los expertos! Va a ver que le va a crecer la lana, pero aparte... Sí, ¿aparte? Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es que va a crecer la lana en su negocio y en su bolsillo, pero aquí los expertos le van a enseñar cómo van a poder vender y las mejores estrategias aquí con los expertos. Ahí está. Ahí lo dijo. Llame ya al 55, 25, 95, 68, 03. Así que llame. Ahí está. Porque May Zacarías lo dijo. Punto final. Punta gato. Chía. Ahí está gato. ¡Vá, qué está gato! ¡Vá, qué está gato! ¡Vá! ¡Órale, órale! ¡Órale! ¡Vá, qué está ese gato ya! ¡Ya cállate menos! ¡Oh, qué gracia! Estoy poniendo ahora la zanahoria. Ya pusimos la cebolla ajo, ahora vamos a poner la zanahoria. Ahora sí, Aldito, ya puedes ir haciendo tu caldillo. Ya, ok, échale. Y ahora lo vamos a echar. Voy a echar todos los estos, ¿no? Y hijo, a mí me gusta la tinga caldosita a ti. Tú échale, vamos a probar. Aquí comemos de todo, ¿eh, muchachos? Voy a echar esto así, ¿verdad? Sí. Con el cubito. Con el cubito. Le echo el agua. Ponle un poquito de agua. Mucho o... Así, así, así. Y ponle un poquito de caldillo de tomate. Pueden usar caldillo de tomate o jitomate normal. Digo, hay mucha gente que usa el de Tetra Pak, ¿o no? Y yo les traje tostadas charras y les traje tostadas de ajonjolí. No sé cómo les guste. Tostadas de ajonjolí. Claro, ¿tú por qué te gustaría? También hay arracadas. ¿Tú por qué te gustaría? Está bueno. Ahí está bien. Voy a echar con su relajo acá, mi muchacho. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok. Ok. Seguimos. Entonces, seguimos. Entonces, estamos acitronando la cebolla con el ajo y luego metimos ya la zanahoria para hacer la tinga. Se tarda como unos 10 a 12 minutos en que la zanahoria... Aguanta, aguanta. Fíjate. Todavía que esté como ligerita la zanahoria, que se pueda doblar porque la zanahoria es un poquito dura, ¿no? Ok. Entonces, si no, a ver, van a comer la tinga de zanahoria y va a estar un poco dura la zanahoria. Entonces, espérense que esté un poquito aguada. O si estuviera al dente. Eso. Como el espagueti. Mira, sí ha aprendido la sección de la leucina, mi muchacho. ¿Esto ya está así o le echo más cómoda ya? Ahí tienes la cuchara. Le falta sal, pimienta. No, le falta sal. Aquí hay sal. Aquí hay sal. ¿Salesita? Ah, salcita. ¿Pimienta? ¿Pimienta? ¿Estás bien? Es que no le puso nada. Ya voy, ya voy. Ya. ¿Qué tal? Yo le echo un toque. Vamos a morir ahorita. Un toque, un toque. ¿Nada más? ¿Lo probemos? No. Ahí está. Todo mezclado. Bien mezclado. Más mezclado. Más, échale un poquito más de agua, por favor. No, no, no. Por eso, es que se aligiene el sabor más. Ah, sí, sí, claro. Pero va a quedar muy aguada. No, tú échale agua. Gracias. Tómate. Ay, ay, ay. Tómate, tómate. Gracias. Ya me salpiqué también. Es carmal, desgraciado. ¿Le puedo poner otro? Quedó bien. Muy rico. Sí, sí. De verdad que sí quedó bien. Los dos de estos, porque el señor se le pasó la... No, mienta, pues quedó bien. ¿Por qué le estás echando todo? Para aligerar toda la pimienta que le pusiste. Pero sí quedó rico. Es que Aldo es como los libaneses. Los libaneses comemos muy salpimentado, muy condimentado. Sí, cañón. Todos estos platillos tan deliciosos que tenemos. Algún día les voy a traer algo árabe. A ver si les gustaría cocinar algo. A Aldo le gusta la de árabe. No, 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 porque los tacos árabes son diferentes. Por eso, sí, sí. Sí, por eso. Ya está bueno. ¿Ya está bueno? Ya quedó, ¿verdad? Ya quedó. Bueno, entonces el caldillo de tomate se lo vamos a echar a la zanahoria, el ajo y la cebolla, que ya tenemos aquí. Tú me dices aquí ahora, ¿eh? Échamelo. Por así. Échalo. Ay, 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 el toque y todo el show, ¿eh? Entonces, le vamos a subir un poco al hombre. Para que se pueda hervir un poquito el... Exactamente, y quede este delicioso. Entonces, en lo que hierve, vamos a ir a un corte comercial. Exactamente. Y vamos a regresar para ver ya cómo queda, ¿no? Y que nos des tus redes sociales y todo lo que hicimos, porque está muy sencillo. Está súper sencillo. Y rápido, rápido. Y fácil, y barato, y va a comer toda la familia esto tan delicioso el día de hoy. ¡Ay, qué rico! Ahorita le vamos a contar todo eso, pero ve nomás. Ve, ya, ya se hizo todo. No, está bien. Señor, así que si hoy no pudo hacer de comer, esto lo hace en 15 minutos. ¿A poco? Bueno, con la partida y todo, en 20. Eh, media hora. Ok. Vamos al corte y regresamos. Ahí estamos de regreso. Bueno, ese no es el estilo de la chef, ma. No, ese no, ese está muy pesado. Está muy rudo, muy rudo. Sí, exacto. Parece luchador. Está muy acá, bulldog. Muy acá. Sí, chau, ¿no? Tienes... ¡Ah! Écheme el agua. Son esos conciertos de playa, ¿no? Vamos ahorita a la playa del Carmen. Tampoco no. Vamos a hacer que fuera música. Vamos a volar todos. ¿Qué trazas, qué trazas? ¿Qué pachuca por Toluca? ¿Qué pachuca por Toluca? ¿Qué pachuca por Toluca? ¿Vas a querer tal doctor curiacano? ¿Qué trazas, qué trazas, qué trazas, qué? ¿Qué? Ya se me pasó. Ya, ya, ya. Oh, perdón. Es que... Como el flaco. Sí, el flaco. ¡A ver, sí, el flaco! 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 ¿Qué estamos cocinando, che? ¿Qué estamos cochinando? ¡Ah, huele bien raco! Vamos a poner una hierbita que yo tengo que voler más chida, dice. ¿Qué fue eso? ¿Qué sigue? Ya les hacía falta un jueves, así. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué? ¿El del fin? Ya se creció el demonio. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? El del fin. Me encanta ese enjunio cada vez que vengo, la verdad, me dan vida, de verdad. Me da mucha satisfacción verlos así. Y nada más estamos jugando, ¿eh? Porque ya tengo otra forma de dar vida, ya tengo otra forma de dar vida, babacita, qué tranchas, ¿eh? Ni siquiera lo aprobamos. Eso no lo dije yo, lo dijiste tú, pero me pezco, lo hacemos, lo hacemos. Lo hacemos, lo hacemos. Oye, ¿qué pasa? Con el... Con el visado, yo da... ¿Ya otro día o qué? A mí me gusta la tinga que esté caldosita. Ok. ¿A ustedes? ¡Ey! Bueno, puedes ir partiendo el aguacatín. Ahí está nuestro plato para ir haciendo nuestro montaje. Les traje diferentes tostadas, las tostadas charras y les traje unas yajonjolí. Puede ser con estas galletitas saladas que tienen. Este, no sé con qué se lo quieren comer. Con la yajonjolí. Tú con las de ajonjolí, perfecto. Las de ajonjolí son estas grisecitas que están a este lado. Y le pueden poner pepino, le pueden poner jícama rayada, le pueden poner betabel. O sea, aquí es que ustedes echen en la imaginación y lo que tengan en el refri se lo pueden poner. Tienen elotitos, le pueden poner elotitos, le pueden poner palmitos. Mira aquí, don saquero. Mira, ¿viste cómo sacamos esos huesos? Si no puede ser que en Inglaterra sea en primera potencia y no sepa sacar huesos de aguacate. Aquí somos los mexicanos, somos número uno. No le piensas. Y sabías que esto lo puedes volver a... Claro, lo siembras y sale el aguacate, claro. Oye, pero ya no les dijiste estos chilitos. Ah, bueno, estos chilitos yo los compré en el Super, la verdad, yo no los hice. Ahí en esta sección donde venden todo el pan para las ensaladas y los crotones y todo esto, venden estos chilitos jalapeños como tostados, que yo los uso para ponerlos en las ensaladas, pero se me ocurrió traerlos para ponerlo arriba de nuestras tostadas. No, está riquísimo. Entonces, si usted en casa tiene, pues, crotones, tiene betabel deshidratado, camote, plátano, todo esto se lo puede poner, aparte de que le va a gustar, se va a ver muy bonita nuestra tostada. Así que vamos a ir viendo este. Espérate, espérate, Archito, ya no acabas. O sea, es que Archie ya a esta hora de la mañana ya tiene hambre, pero mira, aquí vamos a empezar a hacer un montaje. Acuérdense que de la vista va a ser el amor. ¡Eso! Archito, ¿qué le quieres poner? Mira, tenemos lechuguita. A ver, ¿qué le quieres poner? Aguacatito, pásale, aguacatito. Aguacate, lechuga. Ya te monté tu otro plato. Los frijoles, los frijoles, no. ¿Frijolitos no quieres, chiquitín? No, pues sí van antes. ¿Voy tú montar una con frijoles? Vamos a hacer dos. Una acá vegetariana y una con frijoles. Aparte, acuérdense que los frijoles tienen fuente de energía. También son vegetarianos. Son vegetarianos, así que si usted hoy no quiere comer ni pollo ni carne, esta es una muy buena receta. ¿O quiere comer algo diferente? Aparte, no es cara. No, nada caro. Y yo rayé unas siete zanahorias y me salió casi todo este sartén. Así que no es caro. ¿Con siete zanahorias? Sí, son siete zanahorias. ¿Y un sartén? ¿Siete zanahorias? Está bien, ¿no? Oye, Chep, ¿y dónde te pueden localizar? Mis redes en Facebook son My Saka Karam. Ahí tengo todas las recetas, estas y más. Mañana yo creo que ya va a estar esta en esa red. Ahí de repente les comparto recetas que hago para ustedes, que puede ser algún post, alguna entrada. Entonces, por ahí síganme. Y también en Instagram lo comparto, que soy Güera Saka. Entonces, ahí van a poder ver todas estas recetas. Y vamos a ver para la próxima qué les vamos a traer. Nada más. Mira. ¿Ahí está plato? ¿Ese plato? Monta ese para que podamos tomar foto, pic. ¿Le pasa mi el queso? No, ¿te pasa el queso? Pásale el queso. Está el queso. Miren a Aldo, qué bonita le está quedando su tostada. Ay, por favor, padece ahí. No, padece ahí. No, padece. ¡No se hace envidioso! ¡No se hace envidioso! ¡No se hace envidioso! ¡No se hace tostada Picasso, eso! ¡No se hace envidioso! No es por nada, muchachos, pero está... Esto se ve decente. Súper, súper rico. Mira, lechuguita. Esto se ve decente. Pásame los chiles. Ahí está, mira, estos chiles. Así que... Mira, así. Esto es tan rápido y tan nutritivo como usted lo quiera empezar este 2020. Así que... Ahí está, mira. Usted decide. Ahí está. ¿Bien? ¡Oh! ¿Qué comparas? Mira, mira qué comparas. A ver, mira qué comparas este plato. Mira, mira este plato. El de la grúa, el de la grúa. Chototra, chototra, chototra. ¡Qué bonita, carajos! Vamos a darle la mordida, señores. Eso me parece torta, eso, hijo. ¿Qué tal, eh? Gracias a la charla de Zacarías. Esto fue Precaución, Obras Cocinando. Nos vemos a la próxima. Así es. ¡Vámonos! ¡Qué troncha, carajos! ¡Qué troncha, qué troncha! ¡Vámonos!